Sálvame ha homenajeado a Mila Jiménez desde la muralla un año después de su trágico fallecimiento. Hoy 23 de junio se cumple un año de la muerte de Mila Jiménez. Un año desde que la colaboradora no está en nuestras vidas ni en la de sus compañeros de Sálvame, que hace justo 365 días tuvieron que hacer frente al programa más difícil de su historia pues además no iba a haber programa ese día por culpa de la Eurocopa y finalmente, hicieron un especial de dos horas previo al partido de España. Hoy es un día muy triste para todos nosotros, porque esta mañana hemos perdido a nuestra compañera Mila. Nos ha dejado para siempre. Se ha ido un referente, una mujer que siempre estará en nuestros corazones, decía Jorge Javier el 23 de junio de 2021. Un comienzo de programa que Sálvame ha recordado este jueves, y que hacía emocionar a algunos de los compañeros, y amigos de Mila como Kiko y María Patiño. Me acuerdo perfectamente de ese día, pensábamos que no iba a haber programa. Cuando pasó eso yo estaba en la peluquería, y mi primera reacción era no querer venir a trabajar. Pero Jorge Javier me llamó y me dijo que sí tenía que venir, que tenía que estar a su lado. El discurso que hizo lo enfocó como un hasta pronto, no como una despedida, recordaba Patiño. Asimismo, la presentadora confesaba que no sabía el motivo pero que a veces piensa que no es verdaderamente consciente de que Mila se haya muerto. Tras ello, la presentadora anunciaba que este jueves el programa le iba a rendir un bonito homenaje a su amiga, y compañera Mila desde uno de los sitios en los que ella era muy feliz, La Muralla. Un bar cercano a las instalaciones de Mediaset. En la muralla que por cierto fíjense lo que es la vida. Ese local cambió de dueño y se cerró el día que se muró Mila. Y Gonzalo, el camarero que siempre nos servía dejó de trabajar un tiempo y Gonzalo ha vuelto. Y Gonzalo siempre nos pregunta por Mila, que siempre pedía los hielos y un vaso de una forma especial. ¿Qué pasa con la muralla? Eso es muy bonito que durante un año te acuerdes de una persona que falta, aseguraba. Ella daba mucha vida al programa. Sabía cuando había que dar algo. Era una showman, añadía sobre su compañera y amiga. A lo que Laura Fá añadía que a nivel profesional, y de programa Mila nos ha dejado un vacío, es insustituible para nosotros. Y creo que ella estaría orgullosa de que se la recordara por esa faceta, agregaba. Tras ello, Sálvame emitía un vídeo con los mejores momentos de Mila Jiménez en Sálvame. Todo mientras sonaba el Solamente tú de Pablo Alborán, la canción favorita de Mila. La reina indiscutible de Sálvame ha dejado una huella eterna e imborrable en este plató, que siempre será el suyo, decía al final la voz en off. Después del vídeo, aparecían todos sentados en una de las mesas de la muralla en el que siempre se sentaban, y María Patiño empezaba a recordar anécdotas con Mila con ayuda de Gonzalo, uno de los camareros. La recuerdas con una sonrisa y a mí eso me da mucha paz, reconocía Adela al escuchar a su compañera. En ese instante, Patiño comentaba que faltaba alguien que era muy asidua a las reuniones de la muralla, Belén Esteban, que reaparecía por teléfono. Es un día triste para todos nosotros. He aprendido que quiero recordar a Mila con alegría. Y aunque ha sido muy protestona, yo la recuerdo siempre con una sonrisa. Hemos pasado tantas buenas tardes, hemos llorado, hemos reído y nos han dado las tantas. Era amiga de sus amigos, sostenía Belén emocionando a sus compañeros. Al volver de publicidad, se emitía un nuevo y emotivo vídeo sobre Mila. Al volver, todos brindaban por su compañera y María Patiño aprovechaba para nombrar a los ausentes, entre ellos Carlota Corredera. Brindamos por ti Mila, con agua como tanto te gustaba. Y aquí se unen Belén, Carlota, Jorge Javier y todos, concluía.